hola amigos cómo están prohibición hay querido tres millones que reales bueno amigos esto la verdad me lo preguntan bastante y es que me preguntan yo niker cómo haces tú para conseguir dinero por internet pues la verdad de vez es sincero mi única fuente de ingresos actualmente en youtube pero anteriormente si ganaba dinero sin necesidad de youtube o sea no tenía youtube o sea no generaba nada por youtube necesariamente anteriormente utilizaba páginas como por ejemplo está que también en pantalla dos cachas y acortadores que esto lo ponía obviamente de la publicidad que le ponía yo a mi enlace actualmente eso aún sigue generando dinero los acortadores principalmente no gano mucho actualmente porque decidió quitar muchos acortadores de mis vídeos para que la gente no se moleste tanto aparte que ya los vídeos tienen publicidad de por sí meterle más publicidad los enlaces eso la verdad molesta bastante pero la verdad era mi principal ganancia para cortadores usaba fc.lc obviamente le voy a dar mi enlace de referencia en la descripción es la verdad uno de los mejores acortadores que utilizaron nunca me ha fallado la verdad que es muy bueno y bueno hace pago directo obviamente irá directamente de paypal y paga también directamente a uphol que la verdad son bastante bueno o sea para ahora por ejemplo en cripto monedas y bueno en paypal lo puedes sacar directamente desde a ertín ahora también utilizados cachas de una página que ya presenté anteriormente que le voy a dar por acá en las tarjetas el vídeo la verdad un vídeo bastante bueno creo que lo voy a volver a hacer para más o menos darle una idea de cómo es el procedo obviamente yo no trabajo en esta página pero mi hermana si trabaja pero le puedo decir mi hermana trabaja todos los días en esta página obviamente este es mi dashboard en las bordellas pero obviamente aquí les muestra una captura de pantalla y la verdad que genera después de que entrete a un dólar trabajo que te va a pagar muchísimo pero es un trabajo pues para no estar haciendo nada es uno de los ingresos tardaba bastante bueno al mismo tiempo al estar trabajando en esta página no solamente o sea tú puedes estar trabajando en la página y al mismo tiempo puede estar bien en la serie o así por el estilo la verdad que como que como que inviertes tu tiempo la verdad que es muy buena le voy a dejar también enlace de referencia por si se quieren registrar en la descripción la verdad que una página bastante buena y que la recomiendo pero bueno muchos me han preguntado eso por cierto cuánto ganas en youtube y esto a lo mejor vaya a ser título del vídeo y bueno yo actualmente no gano mucho que digamos pero debía mostrar mi dashboard gano 100 112 dólares en youtube o sea este mi ingreso principal y bueno la verdad que no está mal pero la verdad que estos ingresos están decayendo ya que como podrán ver mis visitas en youtube están decayendo porque mi canal no está funcionando y bueno yo no hay que el pasado tenía razón porque este vídeo fue grabado hace mucho tiempo incluso lo estoy editando el día 26 de diciembre del año 2021 y bueno esto fue grabado el día el día 19 de junio de el 2021 es decir que han pasado ya unos cuantos meses han pasado como seis meses aproximadamente desde que grabé este vídeo y exactamente casi los seis meses y los ingresos han decaído tanto que ahora no solamente no generó ciento y pico de dólares que generaba en ese tiempo sino que generó aproximadamente 48 dólares efe en el chat pero bueno estos son principalmente mis ingresos y obviamente quería mostrar más o menos cómo es esta temática el tema de ganar dinero con youtube es un poco más complicado ya que youtube es un tema de más paciencia y de que tus vídeos se han visto aparte de eso tienes que saber configurar cada uno de tus vídeos para recibir muchísimas vistas principalmente por lo que es el tema de la búsqueda ya que yo me un poco más en lo que es el tema de búsquedas y bueno básicamente esto sería todo si tiene alguna duda en específico la pueden dejar en los comentarios no olviden que también me pueden escribir directamente en mis redes sociales principalmente en twitter que por ahí si responde un poquito más y se me hace muchísimo más fácil ya que en facebook también me preguntan bastante pero ya hicimos un poco más complicado y bueno recuerden que si este vídeo les gustó me pueden dejar un like totalmente gratis y suscribirse y si estás suscrito pueden activar la campanita de notificaciones para que tú le informe que hay que esté subiendo un novio sin más no tenemos otra visión más de yo no hay que ver tutoriales hasta la última no hay que ver tutoriales y no hay que ver tutoriales hasta la próxima